Pegar Matías Pérez García A ver Matías Pérez García para levantarme En el centro cerrado ¡Gol! Domínguez ¡Gol! ¡Gol, boys! A los 32 minutos De la primera parte Eduardo Domínguez lo hizo ¡Gan el algo! ¡Gan el equipo de Floresta! ¡Al boys 1! Estudiante 0 Eduardo Domínguez, señores La cantidad de puntos que ha logrado el boys A través de la pelota detenida De la jugada de laboratorio Aquí Indica todo que van Con Matos Y Matos hace eso Una barbaridad Gana a todos Y después llega Edu Domínguez Para definir En una jugada En donde tocar dos veces la pelota En cancha Y en campo rival En este caso en el área Le permite poner El 1 a 0 Excelente Lo dejaron libre Eduardo Domínguez Ha trabajado y mucho Luego de cada una De las pelotas detenidas Esta fue una muestra Gratuita Para el 1 a 0 De un equipo que estaba mejor Que estudiantes En los últimos De un equipo que estaba olvidando